Nerea Montagna Ahora es el turno de la más pequeña de este grupo de competidoras Vamos a ver con qué nos sorprende No solo es la más pequeña, sino que también compite contra su hermana Ah, es cierto, me había olvidado Saluda perfecto a los jueces, a sus compañeras dentro de las cuales está su hermana Vamos a ver balanceos para Nerea Firme Un poco tocó la barra, eso le va a descontar sus puntos Bien Se la ve bastante firme, no sé qué opinás Sí, sí, bastante firme y confiada Destinada por su edad Sí, muy fuerte Por su edad Y también tiene la presión de su hermana entre las competidoras Precisa Su hermana ha confusado que le tiene cero Están todas muy serias las competidoras No sé vos qué opinás Sí, sí, sí La verdad que creo que los nervios le están jugando en contra Y creo que ese es el final de la rutina Ah, no, continúa Buenas líneas para ella Ahí va Continúa su rutina Y creo que va a realizar algún escape Me parece Sí Bien Perfecto Excelente para ella Ha tenido un buen día Sí Muy buena rutina Para Nerea Bien para Nerea Florencia Urban De Florencia Urban Florencia Urban ¿Tiene medallas en su haber? No sabemos Habría que chequearlo eso Lindo traje para Florencia Se coloca resina Vamos a ver Cuán jugada es su rutina Saluda a sus compañeras Saluda al jurado Bien Bien Empieza con todo, eh Sí, con todo Unas planchas a una mano para comenzar Justo y va así Las atletas usan resina Siempre hacen trucos no jugados Bien por Florencia Demostrando la fortaleza que adquirió A lo largo de todos estos años de entrenamiento Recordemos que a mayor dificultad El puntaje también aumenta Así es No es lo mismo una rutina simple Por más que correcta Que una arriesgada Vamos a ver con qué arriesga esta vez Florencia Bien Un escape combinado Combinado Muy bien Muy buen dorado Suma puntos extra por eso Y continúa Sí Excelente por ella Estos balanceos le van a sumar sus puntos Unos Se da una fuerza, ¿no? Sí Así es Y lo logra perfectamente Sin inconvenientes Para Florencia Sí Sí Molinos Bien por ella Un poco Esa Eso Lo voy a sumar, creo que un par de encima Extras Esa Jugada pero Bastante precisa Por el grado de dificultad Sí, lo logra Muy buena rutina Federica Montagna Federica Montagna La más grande de las hermanas Montagna Creo que tiene toda la presión sobre sus hombros, ¿no? Sí, porque compite con su hermana y además todas las demás trapecistas van por ella O sea que le tienen miedo No sé si miedo Pero sí Le tienen respeto y deben ganarle Ya que fue la última medallista En la Olimpiada Ah, exacto Medallista de oro Se coloca resina Saluda No se colocan resina Dan que hablar, ¿eh? Firmes balanceos para Federica Bien, por ella una subida en carpa Vamos a ver Uh, está intentando una plancha con razón Le tenían miedo ¿Sabe lo que hace? Excelente para Federica Eso le va a sumar varios puntos Sí Vamos a ver con qué nos sorprende Hermosa figura Muy bien por Federica Sí, pegada una inversión Recordamos que los trucos pegados tienen más puntaje Ahí con un poco de inconvenientes para agarrar la barra Muy original aparte, ¿eh? Sí, está innovando Yo creo que sí Vamos a ver si hace sus vueltas características A ver Sí, señora Un escape ¿Irá por la tercera vuelta? Sí, yo creo que sí, ella Sí Son de ella Si no las hace, no es la rutina de Federica Exacto Yo creo que esto es a lo que todos sus contrincantes le temen Son tres vueltas de Federica Tres, muy bien Impecable Impecable, como siempre Saluda Macarena López García Macarena López García Momento de Macarena Es el turno de ella Se la ve confiada Pasa adelante Saluda Muy bien Innovación Sí, innovación Estamos viendo Vamos a ver, Macarena Sí Subida en carpa Excelente para ella Muy bien No sé vos qué opinás, pero No, perfecto Es que ella viene por el oro Sí El año pasado quedó ahí muy justita Casi lo logra Y este año Lo confesó, vino directamente por Federica Yo creo que tiene muchas posibilidades de llevársela de oro Vamos a ver qué opina nuestro público Muy sólida Macarena Se ve que ha ensayado esta rutina por mucho tiempo Viene por vueltas Intentará tres vueltas, como Federica No, quedó dos Dos vueltas para ella Que suman Vamos a ver qué nos sorprende Sí, una capa Excelente para Macarena Muy fuerte sus empeines Y Bien ¡Qué hermoso! ¡Imperable! Florencia Abram El momento de Florencia Abram Aplauden al público fuerte ¿Será la favorita del público? Puede ser, ¿eh? Es que tenemos muchas expectativas Ya que ella estuvo lesionada Se recuperó Y pudo clasificar para ser limpiada Creo que vale doble, ¿no? Sí Esta rutina Para Florencia Significa mucho Saluda Y vamos a ver Qué logra Limpio, pasaje normal Valo seguro Bastante prolija Creo que viene un escape Así es, ¿sí? Firme para ella ¿Triple vuelta? Sí, señor ¡Triple vuelta! ¡Triple vuelta para Florencia! ¡Qué hermoso! Muy buenas líneas para ella Vamos a ver cómo resuelve Bien Excelente Inversión para Florencia Inversión para Florencia Molino simple Una corva Bandera Bandera Paloma Bien Sin manos Eso le va a sumar unos puntos Extendido Creo que todas van por las vueltas Van por las vueltas Sí, sí, sí Van por las vueltas Saben que esas vueltas suman mucho Pero nadie le va a llegar a Federica con sus tres vueltas Dos vueltas para Florencia, igual que Macarena Igual eso no significa nada La medalla puede estar para cualquiera Sí, señora Un abrazo, muy bien No sé vos, pero me parece que nos ha sorprendido Florencia en esta rutina Sí, sí, sí Hola chicas, las felicito, muy buenas rutinas Bueno, cuéntame cómo se sintieron Y yo bastante nerviosa, la verdad me angustí un poco cuando no me salió el primer truco Pero bien, lo puedo arreglar Con tu lesión ningún problema No, ningún problema Las hermanitas ¿Cómo estuvieron? Yo, la verdad es que bien No me puse nerviosa y creo que estuvo bien Yo creo que me puse más nerviosa cuando salió ella al trapezo que cuando salí yo Bien con tus tres vueltas, característica tuya Sí, muchas gracias Yo la verdad que muy tranquila, muy contenta con lo que logré, así que espero lo mejor ¿Pensás que hiciste podio? Sí, yo creo que sí Bien, Flor Yo me tenía mucha fe, estaba muy ansiosa por subirme al trapezo, así que me tengo fe Muy bien, hemos concluido acá con las series de las trapecistas Bueno, hoy fue el día en que finalizó el certamen de trapecio Y como ustedes ya saben, son ustedes los jurados Pueden votar acá abajo en los comentarios Quién quiere que gane y así vamos sumando los votos y ver quién va a ganar la medalla dorada, plateada y de bronce Muy bien, nos vemos en el siguiente video que va a ser en la ceremonia de premios ¡Gracias! ¡Gracias!